Bueno, es una carrera que estamos en coordinación con DIF, prácticamente lo que se recabe va a ser para los programas que a continuación en la rueda de prensa mencionará la presidenta Lilian, y pues vamos nosotros como instituto a apoyarnos en lo que se refiere a la logística del evento. Y mujer tiene programas preventivos que está llevando a las escuelas y siempre se está ocupando un recurso. DIF municipal siempre está atendiendo las necesidades primordiales, urgentes que se presentan acá cada día, día tras día, acá en nuestras instalaciones, llámese salud, alimentario, transporte, personas con discapacidad, gente que ocupa urgentemente algún apoyo, siempre se los estamos dando. Entonces siempre procuramos tener un fondo para poder estar realmente atendiendo esos sectores tan vulnerables, esas necesidades que día tras día se nos presentan. Este es el objetivo de esta carrera. Ok, la carrera es de 5 kilómetros, es la carrera tradicional que ya la comunidad se lo sabe, que es salida en pabellón, rumbo hacia lo que es el campo René Ortiz y de regreso al pabellón, y pues ahí vamos a estar trabajando sobre ello, sobre la hidratación, los registros que ya están, los pueden adquirir los números en DIF, en Mujer, igual en el Instituto Municipal del Deporte, y desde las 7 de la mañana se va a estar abriendo el registro para que a las 9 ya tengan a salir. Bueno, el costo son 100 pesos, son 100 pesos, a los primeros 100 que se registren se les van a estar entregando un disfraz para niño, al igual a los primeros 250 corredores que pasen la meta se les va a estar dando una playera, una medalla, y al final también va a haber una actividad de espuma que nos está apoyando Castro Limón. Pues invitarlos a que participen este 1 de noviembre, a festejar una tradición que es de nosotros, muy mexicana, y que a la vez pues estamos haciendo deporte, entonces los invitamos este 1 de noviembre a que asistan y nos activemos. De hecho va a haber por ahí un premio, rama varonil y femenil, a quien vaya mejor disfrazado. ¡Gracias!